Voy a buscar la paz interior, en tu interior Te voy a partir en dos y te voy a preguntar ¿A dónde vives? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y por qué eres así conmigo? Voy a buscar el hilo negro en tus medias Y el hilo blanco en tus guantes Voy a pedirte tres deseos A ver si me los cumples Voy a gritar tu nombre hasta que muera ¡Eh, oh! ¡Quiereme! ¡Eh, oh! ¡Quiereme! ¡Eh, oh! ¡Quiereme! ¡Eh, oh! ¡Quiereme! Voy a buscar la paz interior, en tu interior Te voy a partir en dos y te voy a preguntar ¿A dónde vives? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y por qué eres así conmigo? Voy a buscar el hilo negro en tus medias Y el hilo blanco en tus guantes Voy a pedirte tres deseos O ver si me los cumples Voy a gritar tu nombre hasta que muera ¡Eh, oh! ¡Quiereme! ¡Eh, oh! ¡Quiereme! ¡Eh, oh! ¡Quiereme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!